Yo sé que usted es un hombre maduro y todas las decisiones que toma las toman bajo la madurez. Con base a la presión que están viviendo con los aficionados, ¿cómo lo está viviendo usted a lo interno, como cabeza de toda la institución? Sí, bueno, siempre trato tal vez de aislarme de la bulla de afuera y ver el trabajo de las personas, ver cómo trabajan, ver la evolución del equipo y tomar decisiones en base a eso y no en base a comentarios que uno escucha afuera. ¿Pero en algún momento ha llegado a resonar o moverse algo ahí con el tema de los técnicos? No, no, nosotros no hemos hablado con ningún otro técnico.